¿Qué es la Universidad de La Laguna? Hola, soy Sara y como ya dijo Juanma, trabajo en la Fundación General de la Universidad de La Laguna desarrollando proyectos web y el taller que les traigo hoy trata sobre los custom post types y la verdad que la información referente a este tema es bastante extensa entonces hoy me voy a centrar en hacer una breve introducción y ver cómo lo podemos agregar a nuestro WordPress bien, poniéndonos un poco en contexto, en WordPress como ya saben podemos organizar el contenido de una web con las páginas organizamos el contenido más estático con las entradas organizamos el contenido más dinámico con el paso del tiempo los desarrolladores se dijeron cuenta de que además de los tipos predeterminados de WordPress las páginas y las entradas eran necesarias una organización mucho más personalizada y adaptada a las necesidades de cualquier proyecto este problema se consiguió solucionar en 2010 a partir de la versión 3.0 de WordPress que es la que nos ofrece la posibilidad de crear nuestros propios tipos de datos de post personalizado entonces podríamos decir que los custom post types no es más que un tipo de entrada personalizada que podemos adaptar a las necesidades de nuestro proyecto y que por tanto cubren las carencias de los post types nativos de WordPress como ejemplo, algunos ejemplos de custom post types pues existen los productos de un comercio electrónico los eventos de una agenda, los componentes de un equipo y otro ejemplo que solemos ver mucho por ahí es el del portafolio es decir, si yo quisiera mostrar en mi web los proyectos que he realizado a lo largo de mi carrera profesional podría crearme un post type de un portafolio en la que cada item del portafolio sea un proyecto y además cada proyecto puede estar compuesto de varios campos un título y una descripción o incluso podría organizarlos en diferentes categorías entonces, con lo visto anteriormente decimos que es aconsejable usar los custom post types cuando hay una entidad suficiente, cuando el contenido tiene una entidad suficiente como para poder organizarlo de una manera independiente o es necesario añadir campos personalizados o necesitamos agregar taxonomías o categorías adicionales a ese contenido bien, ¿cómo podemos agregar los custom post types al portafolio? bueno, existen varias maneras y hoy vamos a centrarnos en cómo hacerlo a través de un plugin o haciendo nosotros mismos el desarrollo vale la manera más sencilla de agregar un custom post type es a través de un plugin y existe una gran variedad en el que me voy a centrar yo va a ser el primero que es el custom post type UI y bueno, para verlo mejor vamos a hacer un ejemplo para ello voy a hacer el ejemplo del portafolio, ¿vale? entonces una vez instalado ya el plugin nos aparece en la parte inferior del panel de administración y una de las primeras opciones que vemos ya es la de añadir o editar un post type esta primera opción se compone de tres secciones la configuración básica una configuración de etiquetas y una configuración más avanzada para agregar el post type al wordpress simplemente con completar la información básica la configuración básica ya lo tendríamos el siguiente paso sería adaptar un poco las etiquetas que nos muestra ese post type y bueno, yo ya me he adelantado un poco y ya he creado aquí mi portafolio me aparece aquí y pueden comprobar que también tengo las etiquetas adaptadas me aparece por aquí me puede aparecer también por aquí y esta sería la interfaz del portafolio además ya he creado varios proyectos entonces vamos a ver cómo se vería uno y vemos que se parece bastante al diseño de una entrada a una página tenemos un título, una descripción y después tenemos una serie de campos campos personalizados que yo he añadido las opciones del post type por otro lado también tenemos las categorías de este post type y por un lado tenemos bueno, las taxonomías tenemos las categorías y las etiquetas que son las propias de wordpress y después por otro lado tengo una categoría que me he creado yo ¿y cómo me he creado esta categoría? bien, pues esto ya se muestra la segunda opción del plugin y la interfaz es muy parecida a la primera opción solo así que no voy a profundizar mucho en esta parte entonces es decir que rellenando la opción básica ya tendríamos esta taxonomía y lo más importante es asociarlo a nuestro post type en este caso sería portafolio sí me gustaría destacar de aquí una opción que me parece de la más interesante que es la de la jerarquía que dependiendo del valor que tome puede parecerse más a las etiquetas o a las categorías de wordpress si el valor está falso se parecerá a las etiquetas y si está a true pues se parecerá a las categorías entonces visualizando aquí uno de los proyectos vemos que nuestra taxonomía se parece bastante a la de la categoría de wordpress vamos a visualizar cómo se vería uno de los proyectos y bien, este sería el diseño que tiene eso que es con el tema básico de wordpress bueno, pues como vemos es un plugin bastante intuitivo muy sencillo de usar y la verdad que nos facilita bastante la tarea otra forma de agregar custom post type a nuestro wordpress haciendo nosotros mismos el desarrollo esta es una opción algo más avanzada ya que hay que tener ciertos conocimientos de programación pero por suerte existe multitud de información en internet y se explica paso a paso los detalles de cómo crear un post type esta sería la estructura básica para crear el post type que hace uso de la función de la función registre registre post type que toma el propio post type y recibe una serie de argumentos esta función se puede extender muchísimo más añadiendo los argumentos que sean necesarios y bueno, como esta tarea puede ser un poco engorrosa o puede ser compleja para personas que no tengan conocimientos avanzados de programación pues existen unas herramientas que nos ayudan a simplificar este desarrollo hay varias yo me voy a centrar en la primera la Generate WP y es un bueno, no tengo conexión a internet así que vamos a ver mejor aquí que tengo una captura es un generador de código básicamente tiene el generador de código se compone de varias secciones y cada sección tiene una serie de campos vale si nos fijamos se parece bastante a los campos que vimos en el plugin con la diferencia de que al introducir al rellenar los campos lo que vamos a recibir es un código un código que debemos insertar en nuestra instalación de Word quiero destacar que una de las ventajas de usar esta herramienta por ejemplo es que si nos registramos yo aquí por ejemplo estoy registrada si tuviera conexión se lo podría mostrar en directo es que al estar registrado podemos guardar nuestros propios códigos y además compartirlos con la comunidad entonces es muy interesante porque tendríamos un registro de todos los códigos que estamos creando de todos nuestros postales y bien, bueno como decía tenemos que generar nos genera un código esta herramienta y ¿dónde pongo ese código? bueno pues ese código lo puedo insertar en el archivo fancymphp del tema lo puedo usar un plugin para insertar snippets o puedo crear mi propio plugin con el desarrollo del postale lo recomendable es que para evitar que al cambiar de tema se pierda los custom postales que hayamos creado hagamos el desarrollo en un plugin aparte ¿vale? de esta manera no estamos condicionados a usar un solo tema y bueno vamos a ver ahora un ejemplo de cómo sería esto yo ya me he adelantado y ya he obtenido el código y bueno para hacerlo más sencillo yo lo voy a añadir en el archivo funciónphp del tema ¿vale? es el tema básico de Wordpress me he creado un tema hijo y bueno este sería el código que nos genera con una serie de argumentos que recibe y lo inicializa además me he adelantado también para crear la taxonomía aquella categoría que vimos de los proyectos de los tipos proyectos pues también puedo generar un código con esta herramienta y añadirlo a mi a la función y que se vincule a nuestro a nuestro postale ¿vale? entonces ¿cómo se vería esto en el panel de control? pues se tendría esta pinta esta sería una instalación nueva de Wordpress ya no tenemos el plugin y como vemos ya nos aparece aquí es completamente igual al al del plugin o sea no tiene diferencias vemos que el formato es el mismo y si nos metemos a ver uno de los proyectos es completamente igual ¿no? bien aquí tendríamos la la categoría y a la hora de visualizarlo vamos a ver cómo se visualizaría este proyecto vemos que es un poquito diferente al que mostraba antes ¿no? aquí tendría el título aquí tendría mi descripción y además he añadido a la derecha los campos personalizados o las categorías que he tomado aquí ¿vale? entonces este sería mi campo personalizado y mi categoría propia y yo he decidido mostrarlo aquí esto quiere decir que además puedo adaptar el diseño de los post types no tenemos que usar un diseño fijo y esto se haría en el lo podemos desarrollar en el single php del post type simplemente añadiendo el nombre de nuestro post type y creando el diseño más apropiado para nosotros bueno después de visualizar cada uno de los proyectos y comprobar que se ve correctamente el siguiente paso natural sería el de listar todos los proyectos ¿no? entonces ¿cómo haríamos esto? la manera más sencilla de resolver este problema es activando la página de archivos entonces para ello debemos ir a las opciones avanzadas y activar la opción Hazard Call vamos a ver cómo se vería en esta parte si yo quiero listar los proyectos todos mis proyectos simplemente yendo a la raíz del post type pues ya podría visualizar mi listado y como ven este diseño también es adaptable otra manera también de de hacer este diseño es creando una plantilla de página o sea que podemos optar de cualquiera de las dos maneras y bueno ya para finalizar no sé si me he adelantado mucho pues bueno para finalizar como conclusiones vamos a ver las ventajas y desventajas de de las dos de los dos métodos que hemos usado y y y nada eso pues entonces como como principal ventaja del plugin destacar que gracias a su interfaz que es muy sencilla que esto no lo simplifica el proceso muchísimo tan solo rellenando los cambios además nos da la posibilidad de importar y exportar nuestros custom postiles ¿cuál es la principal desventaja? pues que nos podría afectar al rendimiento de nuestra web porque tendríamos un plugin siempre instalado además otra desventaja es que al desinstalar el plugin pues podríamos perder los custom postiles que tengamos creado y por otro lado haciendo un desarrollo propio pues lo cierto es que hay que tener ciertos conocimientos de programación entonces nos llevaría tiempo comprender lo que estamos haciendo en cada en cada paso pero sin embargo las principales ventajas serían que existe una gran información un amplitud de información y herramientas que nos ayudan a simplificar este proceso además podemos adaptar el diseño o el postage a la necesidad de nuestro proyecto tal y como vimos antes y nada hasta aquí el mini taller gracias estamos preocupados por el tiempo y y más obrado bueno pues aprovechamos que tenemos tiempo veis aquí el reloj a las 11 y 7 hasta las 11 y 18 tenemos tiempo vale o sea que si tenéis preguntas por favor gracias por la por la ponencia yo hace algo de tiempo que estuve intentando instalar este tipo de de plugin lo que pasa es que el principal problema que tuve fue a la hora de la visualización en la en la plantilla correspondiente no sé si el plugin ha evolucionado o para que todo esto sea ya mucho más fácil me refiero para no andar toqueteando el tema del código entonces esa era básicamente la pregunta la facilidad ya luego para poderlo trasladar a una plantilla típica divi o cualquier otra el plugin que vimos realmente no trata las plantillas o el diseño del post-type simplemente lo que hace es generarnos el post-type o las dosonomías y ya está nos genera el código autonomáticamente y nos lo inserta en nuestra instalación para hacer el diseño yo me imagino que sí que habrá herramientas y plugin que nos ayuden a hacer esto pero yo para este caso por ejemplo sí que he desarrollado personalmente el diseño de cada uno es un poco según tu experiencia haciéndolo tú cuando diseñas un custom post-type imagínanos por ejemplo que es para para podcast o para para poner cualquier cosa vos te tienes por un lado digamos tu caja o tu campo de texto y por otro lado tienes tu caja en la cual vas a meter la url o la dirección del 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 fichero mp3 o del vídeo o lo que sea imagina que que en un momento dices oye mira yo mi diseño luego final lo que quiero sacar fuera es vale un texto un vídeo y otro texto que harías habría forma habría forma digamos de duplicar esto de la caja de texto dos veces o sí claro claro en cuanto vamos a verlo aquí en ejemplo por ejemplo el diseño que vemos aquí era diferente al que vimos con el del plugin vamos a verlo directamente este es el del plugin y es el que trae por defecto en las entradas de Wordpress en el tema por defecto de Wordpress tenemos el título la descripción y aquí el si de barco no suelen poner pero ¿dónde están mis campos personalizados? ¿dónde está el enlace que yo puse o mis taxonomías personalizadas? no están entonces por eso yo hice un diseño apropiado para este para este proyecto por ejemplo entonces yo lo que decidí aquí fue poner el título una descripción y en la parte de la derecha pues puse los campos que yo había introducido en mi postal el diseño es bastante penoso la verdad pero era simplemente para que vieran visualizaran cómo era adaptar el diseño que se podía hacer ¿y en un caso como ese? ¿en un caso como el...? ¿sí? vale en un caso como el que te comentaba imagínate texto, vídeo, texto ¿tú qué recomendarías o cuál crees que sería mejor? ¿poner digamos un campo para texto otro para meter la borrera del vídeo y otro para texto o directamente meter un campo de texto y soltar la borrera del vídeo que está en en Youtube o está en Vimeo ¿y los textos son diferentes? ¿el primer párrafo es diferente al de abajo? básicamente a lo mejor la imagen de... no no tiene diferencia en cuanto al formato a lo mejor o sea simplemente es una forma de... hombre es que si optamos por esa opción quizá lo más sencillo sea que bueno cuando yo voy a crear el el contenido el podcast en este caso pues puedo meter aquí un texto aquí meto el objeto y en este caso pues meto la URL de o la lista de reproducción de audio ¿no? en este caso lo que sea me saldría aquí la URL ¿no? y en el otro caso texto a lo mejor es una manera más sencilla de simplificar ese proceso que hace un diseño nuevo solamente para eso este plugin del que hablo sabe si tiene algún tipo de extensión para que también se pueda llevar al frontend o sea imaginemos que queremos que un usuario registrado pueda aportar datos a través de esto pues yo que sé una inmobiliaria por ejemplo que pueda subir su propiedad el propio usuario ¿hay alguna extensión así si te suena para esto en concreto? ¿algo más visual? sí yo sí sé que este plan concretamente sí tiene bastantes extensiones pero de manera visual la verdad es que no sabía decirte pero la verdad que este es muy modulable y tenía bastantes addons que se le podían añadir y completar todo como tú quisieras hacer el desarrollo nada comentarle y lo vi antes en las primeras diapos yo he utilizado Tupset que es una sociedad avanzada y te permite en la parte front realizarla de una forma muy sencilla creas lo que es el código html y ahí está la segunda herramienta es super avanzada es la misma empresa que desarrolla el html y y bueno puedes formar o sea puedes crear la parte front de una forma muy sencilla de hecho cada plantilla o sea tiene soporte para divi para xt o sea también da soporte digamos que certifica que funciona con esas plantillas para que no o sea lo que son las páginas las plantillas propias de las plantillas o sea pues tú puedes ver los datos de una forma ¿vale? que se complementa bien con la plantilla ¿vale? puedes utilizar una plantilla también desde cero y puedes crear tu propio diseño pero por ejemplo tú ustedes súper avanzado lo que pasa es que sí he visto que el rendimiento es penoso están avanzando pero si es complicado o sea si te vas a la utilización se nota se nota ¿más preguntas? yo te quería preguntar si puedo reciclar o reutilizar ese código que se me genera de los custom post type por ejemplo si yo tengo una foto de mi portfolio y lo quiero usar en el home si puedo coger ese trocito de la foto y usarlo en mi maquetación y adaptarlo sí, claro se puede utilizar todo eso sí, sí gracias a la API de WordPress pues podemos acceder a esa información y coger el contenido de nuestro post type que nos interese y añadirlo a un diseño personalizado como sea eso accediendo a la API y vamos a ver aquí y ahora aprovecho y en las opciones se los enseño las opciones avanzadas del plugin aquí está muy bien explicado todo tanto aquí como en la otra herramienta que te generaba el código los campos están muy bien explicados y si no una búsqueda en internet rápida está todo súper bien explicado ¿vale? entonces activando esta opción pues podríamos acceder a los datos de este post type y mostrar lo que nos interese si es la imagen pues poderíamos al código la imagen y ya está ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? bueno un fuerte aplauso con la sala un aplauso aplausos 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 un aplauso un aplauso un aplauso